Claire es una turista que se enamora de Andy, un alemán lo más de buena gente. Después de pasar una noche desfogando pasión y liberando energía, Andy se va a trabajar y Claire queda encerrada en su apartamento. Pero no por un día. Bueno gente, hoy en otro resumen, síndrome de Berlín. No confundir con el síndrome de Estocolmo, que es cuando la víctima se enamora del secuestrador. Claire es una turista australiana en Alemania. Un día conoce un alemán buena gente y de por sí eso ya es sospechoso. El alemán la invita a caminar y posteriormente a hacer el delicioso en su apartamento, olvidando la regla principal del viajero, no confiar en desconocidos. Ese día empieza la pesadilla de Claire. No respiren. El apartamento de Andy queda en un edificio abandonado de la ciudad. Es el único apartamento habitable, lo que ya es una señal de alerta. Como si no fuera poco, misteriosamente las ventanas no se pueden abrir. Otra señal clarísima. Pero Claire está pensando en otra cosa. Ya saben qué. Sexo es lo único que te interesa. Sexo, 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 sexo. Después del apareamiento y de darle como a play prestado, Andy comienza a hablar de amor, que ama los momentos con ella, sus labios, su acento, etc. Pero, ¿de qué amor hablas? Se debería preguntar Claire. Se conocen hace 24 horas. ¿Cuáles momentos juntos? En fin. Suscríbete al canal que no encuentre otro momento para decirlo. Al otro día, Claire quiere seguir explorando la ciudad, pero no encuentra la llave por ningún lado. Se queda encerrada todo el día esperando que Andy regrese del trabajo. Que por cierto, es profesor. Y es importante que lo sepas. Al llegar a casa, Andy se disculpa. Claro, fue un error. No pensaba dejarla encerrada. Obvio no. ¿Verdad? Un error lo comete cualquiera, piensa ella. Que continúa con su amor de verano. Qué lindo el amor de los primeros días. Como sea. Al otro día, Andy le deja la llave de la casa. Todo bien, sin problema. Eso sí. Claire encuentra un álbum de fotos con una fotografía de ella, dormida. Y con la palabra mía, escrita en su espalda. Ay, qué miedo, yo me voy. Pero qué putas, piensa. Sin dudarlo, toma la llave para irse del apartamento. Sí, cómo no. Sí, no das ni rabia. Tenías todas las señales de que te estabas metiendo con tremendo psicópata. Y ahora, la queso. Claire se quedó encerrada. Ah, bueno, tal vez el celular sirva. No, no tiene signo. Bueno, pero tal vez las ventanas y gritar sirva de algo. No, resulta que detrás de las ventanas hay otra ventana reforzada y que aísla el sonido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? ¿Qué pasó? ¿Eh? Al rato, Andy regresa y se comporta lo más de normal. Loco. Como si nada pasara. El loco este se tomó literal la parte en la que Claire dijo que se quería ir de la ciudad y al final no se fue. Y bueno, eso fue suficiente para armar una película y creer que ella no quería irse de su lado. Tremendo psicópata el que se consiguió. ¡Están locos! Pero, la vida sigue. Andy continúa con sus actividades. Visita a su papá que le pregunta por su novia canadiense. Él responde que de hecho sale con una australiana ahora. ¿Y qué pasó con la canadiense? Te preguntarás. Algo bueno no fue. Eso seguro. Por su parte, la pobre Claire pasa todo el día amarrada a la cama con el televisor prendido y sobre un plástico. Ella solo es desatada para ir al baño. Luego, Claire, un poco más sumisa, convence a Andy de dejarla desamarrada en el día. Al fin y al cabo, no hay a dónde ir. Nadie la está buscando, no conoce a nadie en el país y Andy se encarga de que su familia no se preocupe enviándoles mensajes desde su celular. Así pues, Claire está totalmente aislada de la sociedad. Claire, por su parte, gasta todo su tiempo buscando un objeto con el cual poder hacer algo. Y se crea tremendo plan. Más tarde, le pide ayuda a Andy con un rompecabezas. Todo es una distracción para clavar la mano de Andy contra la mesa. Con un destornillador que había encontrado por ahí. Debiste apuntar a la cabeza, diría Thanos. Y sí, debió hacerlo. Porque no solo es salir de la casa. Mientras pierde tiempo valioso intentando abrir la cerradura, es también salir del edificio. En el que recuerden, no vive nadie más. Tiempo valioso que pierde Claire, que termina con su mano fracturada y siendo arrastrada de vuelta al cautiverio. Al contrario a lo que pensaríamos, Andy no se enoja mucho que digamos. Todas las parejas tienen discusiones. Y así es como él discute con sus novias. Cada loco es diferente. A Claire ni la amarra ni nada. Solo le sigue tomando fotos en lencería para meterse a su habitación secreta para manosearse. Como les dije, Andy es profesor. Y en una de las clases tiene un intercambio de miradas con una de sus estudiantes. Franca. La cosa se queda así, la vida continúa. Claire tiene bastantes armas potenciales en la casa como para volver a intentar escapar. Pero ya saben, la violencia no es la solución. ¿Por qué no lo intenta? No sé, no soy guionista y así son las películas de terror y suspenso. La novedad es que Franca sigue a Andy hasta su casa y le cae de sorpresa. Otra loca obsesionada con alguien. Aunque no es para tanto, solo lo hizo para decirle que vio como la miraba. Y expresar su amor hacia él también. Por una fracción de segundo, Franca logra ver a Claire. Que no grita, no hace señales, no nada. Amenazada por Andy de que si intentaba algo, desviviría a la pobre Franca. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Así pues, los días pasan y Claire parece que está perdiendo la cordura. En una conversación con Andy le dice que él no es nada normal. Cosa que lo ofende y hace que se vaya de la casa. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que se va para la casa de su papá y su papá muere. La única persona que lo quería y él quiso muere. Y Claire, pues la pobre se queda sin energía en el apartamento. En pleno invierno alemán, la comida empieza a escasear. Y empieza a pensar que Andy la abandonó ahí, encerrada para siempre. Imagina la desesperación. Una vez Andy hace su duelo, regresa al apartamento totalmente cambiado. Quiere vivir una vida plena con Claire y liberarla. No, mentiras. La misma mierda de siempre. Te la creíste. No piensa dejarla ir, pero ella está feliz de verlo. Estaba enloqueciendo pensando que moriría encerrada. Acá terminan haciendo el sin respeto. Momento, ¿seguro que así funciona la cosa? ¿Por qué? No sé. Uno está muy triste y la otra está muy feliz. Entonces, qué mejor manera de celebrar. En fin. Llega Navidad. Seis meses han pasado. Y Claire es toda una ama de casa. Se adaptó a su nueva vida. Andy como buen novio le regala el perrito de su padre. Todo un alivio para Claire que ya no va a estar tan sola. ¡Qué bien! Pero, unos días después, el muy grandísimo hijo de su madre se lo quita porque no aguanta verla feliz. ¡Uy, qué mal! Al notar que la relación no avanza, Andy decide hacer un paseo al bosque en familia. El bosque más remoto y lejano que haya. Donde se asegurará de que Claire no pueda escapar. Y donde se asegura que no haya nadie que encuentre el cuerpo. ¡Aaah! O eso era lo pensado. En el bosque encuentran a dos niños que buscaban a su madre. ¡Qué suerte la de Claire! Salvada por la campana. Pero no la suficiente para que los niños hablen inglés y entiendan que está secuestrada. Así pues, de nuevo, Claire acepta que nunca va a ser libre. Y decide volver con Andy al carro. Sin gritos, sin intentar correr, sin nada. El miedo la paraliza. Ni una cara o señal le hace a la mamá de los niños. Nada. Andy cambia de opinión y la conserva viva y encerrada. Como una mascota. Está tan aburrido con ella que, en año nuevo, prefiere estar con los compañeros de trabajo. Y justo ese día aparece el conserje del edificio. Vaya suerte. Claire no lo duda y hace todo el ruido que puede. Señas, luces, lo que sea para ser vista. ¡Ah! Por fin. Libertad. ¡Pero! ¿Y ahora qué? La cagada es que Andy llega justo a tiempo para reventarle la cabeza al pobre conserje. Otra oportunidad perdida. Aunque la desaparición del señor algo debe causar, creo yo. Y es lo mismo que piensa Claire. Es cuestión de tiempo. Más tarde, Andy ve en el periódico que Claire está reportada como desaparecida. Y toma la decisión de acabar con la relación de una vez y para siempre. Ella se da cuenta que no es normal como actúa y aprovechando una distracción, toma uno de sus cuadernos y mete una de las fotos en el cuaderno de Frank. Andy toma el camino más largo para desvivirla. La abandona cortándole el agua y dejándola sin comida. Lo que no esperaba es que el mismo día Frank encuentra la foto y de inmediato se da cuenta que su profesor es un psicópata. Actúa con tranquilidad, sale de la clase y en vez de ir con la policía, decide ir directo al apartamento del profesor. ¿Por qué? Pues porque, otra vez, película de suspenso y así lo manda el guía. Eso sí que es conveniente. Como sea, Franka salió corriendo, dejó caer la foto, toda la clase se dio cuenta, Andy se da cuenta, corre que corre hasta el apartamento y al llegar encuentra la puerta abierta. Y Claire y Franka, por ningún lado. Desesperado, busca por todo el edificio sin mucho éxito. Aunque de regreso al apartamento, Claire lo está mirando desde la entrada. Y cierra la puerta para siempre. Andy queda encerrado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Para siempre? ¿Por un día? ¿Por dos? Nunca lo sabremos. Ahí acaba la cosa. ¿Eso es todo? ¿Se acabó? ¿No terminaba en sus tetas? Y bueno gente, este fue otro resumen de Síndrome de Berlín. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, compartan toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.